Desde hoy 30 de abril hasta el próximo 4 de mayo, El Salvador será el escenario para el Torneo Internacional de Pelota Maya, un juego que era bastante popular en todas las culturas precolombinas. Hoy uno de nuestros equipos llegó hasta el Inframen para ser testigos de cómo se vivió este primer día de torneo. Con una oración a la tierra, daba inicio el Torneo Internacional de Pelota Maya. Este se realiza por tercera vez y hoy nuestro país fue la sede. Diez equipos de seis países son los que participan. México, Belice, Honduras, Guatemala, Panamá y El Salvador. Somos los países que conformamos la Ribera Maya. Esta es la tercera edición de nuestra copa. Hoy se inaugura oficialmente. Hoy, mañana, el jueves y el sábado es semifinales y finales. Y a las cinco de la tarde estaríamos clausurando lo que es la tercera copa del mundo de Pelota Maya. El principal objetivo de este torneo es desarrollar el hábito del deporte en los jóvenes, además de rescatar un juego ancestral de gran valor cultural. Este torneo se realiza cada dos años y consiste en pasar la pelota solo con la cadera hasta llegar al área del equipo contrario. Actualmente, el campeón es el equipo de Belice. La última Copa Mundial que tuvimos en Guatemala, terminamos invictos y ganamos ese año que fue 2017. Ahora nosotros tenemos ocho jugadores exactos y cuatro juegan y cuatro pueden descansar y se pueden cambiar cuantas veces quieran. Esta es la pelota que utilizamos y sí, como le digo, duele bastante cuando acabamos de comenzar, pero después de un tiempo ya se acostumbra al cuerpo, a los golpes y ya no se siente tan doloroso. ¿Cuánto pesa esa pelota? Esto pesa aproximadamente como seis libras. Nuestro país también seleccionó a los mejores, ágiles y más fuertes guerreros para ser parte de la competencia. Somos los subcampeones del mundial pasado. Hoy nos ha tocado acá en nuestra casa defender el título y tratar de ganar el primer lugar. A nivel nacional actualmente solo hay dos equipos de pelota maya, conformados por alumnos y maestros de educación física, quienes esperan que con el paso del tiempo tome más auge y llegue a todos los centros educativos. Bueno, lo nuestro es rescatar, rescatar este deporte, ya que estaba dormido, ¿verdad? Entonces desde el 2016 venimos nosotros trabajando como profesores de educación física. Hoy en nuestra selección ya hay ocho alumnos del Instituto Nacional de Aguilares y del Instituto de Apopa. Todo esto lo hacemos para que el deporte vuelva a surgir en nuestro país. Además que contamos con dos canchas en nuestro país, en la ciudad de Aguilares, pues está el Parque Arqueológico Siguatán. Los orígenes de este antiguo deporte no son claros, pero se estima que remontan en los años 1500 a.C. Con imágenes de Dagoberto Alfaro, Mónica Linares Noticias, 4 Visión.